En 1997, Tommy Jones y Anne Hecht protagonizaron un volcano en la que un inminente desastre natural causado por un volcán subterráneo amenaza la ciudad de Los Ángeles. Un caótico escenario que según la NASA podría ocurrir en el famoso Parque Nacional Yellowstone, ubicado sobre un supervolcán. Con una caldera de 72 kilómetros de diámetro, el supervolcán Yellowstone hizo erupción por última vez hace miles de años, con un índice de explosividad eructiva de 8 en una escala de 8. Cuando se habla de supervolcán, va asociado de que en su registro está localizado o ya ha identificado una megaerupción. Y esa megaerupción se define en el máximo del rango de esta clasificación, en el rango 8, que puede ser aproximadamente mil kilómetros cúbicos expulsados en esa erupción. Por eso, la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos calcula que su fuerza eructiva podría ser 100 veces mayor a la de un volcán común y causar un invierno volcánico que afectaría al resto del planeta, como el que provocó la erupción de 1815 en Indonesia. Fue tal envergadura de que llegó a provocar una sobreacumulación en la atmósfera de estos gases y eso trajo como consecuencia una inhibición de los rayos solares. Eso trajo consigo el año siguiente, el año 816, lo que se reconoce como el año sin verano en el inferior norte del planeta. Un invierno volcánico entonces puede afectar el clima y la agricultura a nivel global y con ello extinguir especies de flora y fauna. A nueve kilómetros de Nápoles, Italia, existe otro supervolcán que preocupa a los expertos más que el famoso Vesuvio que sepultó a Pompeya y sus habitantes. Se trata de Campos Flegrios, sobre el cual viven 3 millones de personas. Afortunadamente es muy raro que estas áreas entren en una erupción a su máxima capacidad, al igual que es raro que los grandes meteoritos golpeen la Tierra. Aún así, los científicos evalúan opciones para evitar una catástrofe mundial, desde avanzar en un modelo de predicción de erupciones, hasta la propuesta de la NASA de perforar el subsuelo del supervolcán Yellowstone para inyectar agua a alta presión y así bajar la temperatura del gigante dormido. ¡Suscríbete al canal!